El alcalde Coco Giles, como presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de la provincia de Huánuco, encabezó una importante reunión de trabajo para conformar este importante comité que involucra la participación de representantes de diferentes sectores de la ciudad, como el coronel de la Policía Nacional del Perú, José Cueva Velarde, la doctora Rocío Castro Martínez del Ministerio Público, Lisbeth Illanes de la Defensoría del Pueblo, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Amarilis Marzón y Vázquez Ramón, así como representante de la UGEL de Huánuco, de la Dirección Regional de Salud, representante de las juntas vecinales, quienes organizaron, planificaron las acciones del Comité de Seguridad Ciudadana para el presente año 2014, donde destacan importantes acciones y estrategias de parte de la Policía Nacional en estrecha colaboración con la Municipalidad Provincial de Huánuco, el Ministerio Público y todos los sectores involucrados en el tema de seguridad. La doctora Rocío Castro Martínez, como representante del Ministerio Público, destacó la importante reunión donde se aprobó el plan de seguridad y la conformación del Comité Provincial de Defensa Civil para el presente año. Bueno, hoy hemos tenido una reunión de coproces, sobre todo por hacer la aprobación del plan de trabajo de 2014. 2014, ¿cuáles son los puntos que se van a adoptar, las medidas que se van a adoptar en temas de seguridad? Bueno, específicamente se han tocado puntos importantes, primero la conformación de las juntas vecinales, en segundo lugar se ha visto todo lo que se va a hacer en los talleres de capacitación, tanto en lo que se refiere a seguridad vial, clases de sensibilización, trabajar con los jóvenes en lo que se refiere a los temas de pandillaje, también vamos a realizar talleres de capacitación en lo que se refiere a los estudiantes. Hay mucho trabajo que hacer en Huánco referente al tema de seguridad, doctora. ¿Se han puesto de acuerdo las autoridades? ¿A partir de cuándo empiezan a trabajar ya? Bueno, nosotros ya hemos aprobado hoy día el plan, de acá dos semanas vamos a reunirnos, ya porque nos tienen que hacer la programación específica de cada una de estas tareas que tenemos que cumplir como miembros del coproces y finalmente pues ya iniciar también los trabajos de capacitación. Por su parte, el alcalde Coco Giles se mostró conforme con la participación de los representantes de diferentes sectores y la predisposición de estos para trabajar juntos en aras de mejorar la seguridad ciudadana en el presente año. Es en ese sentido que nosotros el día de hoy hemos aprobado el plan anual correspondiente a seguridad ciudadana de la ciudad de Huánco como provincia, el plan que vamos a realizar en beneficio de la población. Ha estado presente el coronel de la Policía Nacional, la representante de la Mesa de Concertación, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Dirección Regional de Salud, ha estado también el director de la UGEL de Huánco, ha estado la representante del INPE y los presidentes de los comités vecinales de la ciudad de Huánco. Y en ese sentido pues el día de hoy de una manera armoniosa y sobre todo identificando los problemas álgidos de Huánco se ha aprobado este plan anual dando cumplimiento, repito, a la Ley de la Seguridad Ciudadana. Lo que estamos aquí haciendo es trabajar todos unidos de una manera colegiada para que así de esta manera pues cada representante de cada institución desde el lugar que se encuentra pueda aportar. En el caso del INPE, con charlas a los jóvenes para educar a los pandilleros, evitar el pandillaje en Huánco. En el caso de la Fiscalía, para que dé a conocer cuáles son los problemas que pueden tener los conductores. En el caso de la Policía Nacional, las charlas de las reglas de tránsito, las charlas para poder conducir en un vehículo, para poder sacar su licencia. También en el caso del director de la UGEL, poder realizar un trabajo mancomunado entre la escuela de padres y familia, los maestros, los mismos alumnos para evitar el bullying. Es decir, es un tema muy complejo en el cual hemos abordado punto por punto y creemos que con la ayuda de nuestro secretario de Coprosec vamos a lograr lo que todos ustedes están esperando. Una muy buena seguridad en beneficio de la población huánqueña. El jefe de la XIX de ITELPOR, Coronel José Cueva Velarde, anunció a su sector que empleará importantes estrategias de inteligencia para poder combatir este duro mal social que azotra a nuestro país, Iguánuco. No es ajeno a esta problemática. El Coronel Cueva Velarde anunció mano dura contra la delincuencia. Sí, en este plan, con este plan, actividades que están relacionadas o vinculadas, yo lo que le puedo decir específicamente es lo que hace la Policía Nacional dentro de este marco de este plan de seguridad. Nosotros tenemos como parte de las instituciones policiales un mapa del delito en el que tenemos ubicados los diversos puntos críticos donde se vienen llevando a cabo. Lo que se ha probado en este plan, conjuntamente a lo que nos viene rechazando la Policía Nacional, es mantener una vigilancia permanente y una actuación directa de los funcionarios, en este caso policiales o el Ministerio Público, en dichos lugares, para revertir y minimizar los hechos delincuenciales que se realizan en esa zona. De esta manera, se está trabajando en forma conjunta y organizada para afrontar este creciente mal y brindar una adecuada seguridad ciudadana a Iguánuco y convertirla en una ciudad desarrollada, segura y ordenada. El municipio provincial será vigilante que en el presente plan y los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana trabajen al máximo, porque en este tema no se puede pestañear. Seguridad es la prioridad de la presente gestión edil.